Uff, sí se ve como rojo. Ay, mi pobre. Esa parte. Una de las esas de sangre. Sí. Y este lado también. Sí se ve. Uff, pobrecillo. Los roquetes. Sí. Ahora aquí no tenemos más. Por ahí no te parece que lo tienes bien, sobre todo atrás. Es atrás. Ya tiene peor. Sí, sí, se ve, se ve. Muy bien, chico.